Distinguido pueblo, mi nombre es Ronald Johnson y soy el nuevo embajador de los Estados Unidos en El Salvador. Crecí en un pueblo pequeño en Alabama y aprendí de mis padres el valor del trabajo duro y la importancia de la familia, valores que también comparten ustedes, los sabadoreños. Es un honor ser nombrado por el presidente Trump y estar aquí en este momento tan importante para la asociación entre El Salvador y los Estados Unidos. Este es el momento de cambio que el presidente Bukele habló y mis prioridades son las mismas que las del presidente Bukele y su administración. Es el momento de un cambio para más seguridad, un cambio para más prosperidad y un cambio para más oportunidades para todos. Y ahora les presento a mi esposa Alina. En los últimos 38 años hemos criado a cuatro hijos y somos abuelos de cinco nietos. Ella me va a ayudar en esta posición tan importante que tengo. Saludos gente maravillosa de El Salvador. Es un honor estar aquí y mi deseo es ayudar a mi esposo en esta increíble tarea. Creo en una relación fuerte, sólida y mutualmente beneficiosa entre nuestros dos países y nuestros dos pueblos. Esperamos con ansias viajar por El Salvador, conocer a muchos de ustedes y aprender más sobre su cultura rica. Y ahora, ¡trabajemos juntos! ¡Hasta pronto!